bienvenidos a este vídeo vamos a hacer el botón de no me gusta en este momento entramos a la página y tenemos el botón me gusta vamos a loguearnos fíjense el detalle que no hay nadie logueado en este momento y aparece el botón me gusta y si yo hago clic se rompe todo entonces eso tenemos que modificarlo entonces vamos a loguearnos como un usuario y ahora cuando yo vuelvo al sitio y vuelvo al post yo no sé si le di me gusta o no me gusta a este post porque teóricamente una vez que yo le di me gusta me debería cambiar el botón a un no me gusta entonces por dónde vamos a arrancar para resolver este pequeño inconveniente vamos al visual studio code y vamos a ir a nuestras vistas y vamos a ir acá en donde yo tengo el light view yo acá lo que tendría que averiguar es si el usuario está en la tabla pivot esta que habíamos hablado de los post likes yo lo que tengo que averiguar es si el usuario el id del usuario para ese post está en esta tabla entonces cuando el usuario hace clic en el botón analizar si el usuario está en esa tabla y en el caso de que éste debería eliminar el registro entonces eso como lo puedo hacer te lo puedo hacer de la siguiente forma después de obtener el post yo podría filtrar para saber si está ese usuario en la lista en la tabla y como lo hago hago un if el post punto likes punto filter y que voy a filtrar donde la id sea igual al request punto user punto id y si este filtro existe que es lo que voy a hacer voy a hacer un post punto likes punto remove y que voy a remover el request punto user caso contrario voy a dejar el post likes punto add y voy a agregar al usuario hasta ahí perfecto ahora voy a manejar en el detalle en la vista del detalle del post voy a analizar y este usuario se encuentra en la lista de los likes entonces yo voy a generar acá una variable que la voy a llamar like vamos a maximizar esto ahí está voy a generar una variable like y la voy a definir como odds y después voy a hacer exactamente la misma pregunta que hice abajo esta misma pregunta esta misma pregunta la vamos a hacer acá pues voy a preguntar if post punto likes punto filter donde el id es igual al request punto user punto id punto exist si existe la variable like que va a pasar a ser yo y ahora a esta variable la voy a pasar por el diccionario de contexto vamos a poner una coma y vamos a poner un like que va a ser igual a la variable like que viene acá entonces esto yo lo voy a mandar al template entonces vamos a abrir el template detail en el template detail yo tengo el formulario después de ese rf token muestro el botón me gusta que es el que aparece acá entonces yo acá debería preguntar con un template tag if y voy a preguntar if liked es decir si existe la variable liked en true lo que voy a mostrar o sea si ya está con un like este post lo que voy a tener que mostrar va a ser un botón de no me gusta entonces este botón pasaría a hacer a copiar este botón y este botón pasaría a ser rojo y acá diría no me gusta y después voy a tener el else que en el caso de que like it sea false y voy a tener el botón azul del me gusta y tengo que cerrar esto con el end if entonces vamos ahora a la publicación vamos a recargar y ahí me aparece el botón no me gusta porque ahora este post fue marcado como me gusta por este usuario entonces si yo hago clic en el botón se recarga y el botón pasa a ser me gusta y con un valor menos si yo una unidad menos si yo hago clic nuevamente se vuelve adicional si vuelvo o si voy a otro post por ejemplo este le damos me gusta me queda como botón no me gusta ahora bien que pasa si este usuario se desloguea si yo vuelvo a la página y entro al post me aparece el botón de me gusta entonces yo tendría que de alguna forma corregir esto porque si este usuario hace clic acá se rompe todo entonces tendría que verificar si el usuario está autenticado y si no está autenticado debería mostrar un mensaje para que se loguee en la aplicación entonces vamos a volver por acá y antes de hacer esta evaluación del like it vamos a agregar una evaluación si el usuario está autenticado va a poder acceder a los botones caso contrario debería ocurrir algo y acá cerramos con el end if y lo que tendríamos que mostrar acá esto es una etiqueta small y acá adentro deberíamos colocar debe estar autenticado debe estar logueado para dar me gusta y podríamos agregar a modo informativo total de me gusta dos puntos y con una etiqueta strong podríamos colocar la variable total likes entonces esto quedaría por ahí y esto por ahí entonces guardamos eliminamos estas líneas vacías volvemos a la página recargamos y acá dice debe estar logueado para dar me gusta y total de me gusta tres entonces si pasa a cualquier otra publicación va a aparecer de esta forma así que de esta forma resolvimos tanto el botón me gusta como el no me gusta y este ya queda para ser implementado en cualquier tipo de proyectos espero que les haya sido útil y les mando un saludo grande entonces vamos a ver